Hola mi gente aquí andamos como le comenté en la historia hace rato andamos chameando ahorita andamos con la mercancía de la ropa pues como le dije en varias partes ando trabajando y fíjese en lo que me encontré ahorita sinceramente no estaba planeado este vídeo pero me encontré con esto y dije a esto tengo que compartirle a mi gente ahí le muestro ahorita el vídeo para que chequen nada de los que le hablo me encontré este señor mi compa aquí trabaja es que es carrocero mi compa es carrocería de pintura y como le como se llama usted como le dice pili pili por qué le dicen pili porque cuando estaba plebio dijo que era muy pili dame un cigarro dame un tambor y todavía me quedo en la costumbre por eso pili aquí mi compa rey le dicen el pili aquí chambez carrocero mi compa está chambeando llegué yo aquí a ofrecerle mercancía y eso y me dice que está pisteando y ahorita yo lo miré haciendo un acto que dije ay cabrón pues la neta me sacó de onda yo sabía que hacía eso pero pues no lo había visto sólo en vídeos ruta que el amigo está fumando y agarro el cigarro lo apagó se lo echó a la boca y lo apagó dice que va a pagar yo me lo como y no se quema no se quema al baño hijo el hombre dragón Vesos no jajajajajaj hombre pariente no se quema Heyga nada no y se come todo y un trago de tramo pa de bajarlo hay cabrón tira tirolo tira lo tira porque este cabrón no a que le haga daño deje un pedacito pa madre ah no pues ahí va a quedar el video para hacerlo rendir este video fue improvisado no estaba planeado como les dije pero pues la gente me sacó de onda eso si me causa gracia y admiración ahí estamos gente saludos el otro me trajo un puro y también me lo comí más gordo que el leo también me chingan también ya estaba puesto hijo de la chingada no pues ahí estamos y pues ahí está el viejón mi compa Philly ahí estamos a la orden saludos no se come uno se come dos se va a comer dos cigarros ya hijo de su chingada que bárbaro dos cigarros algo insólito ¿cómo quedan? mira ya acabó parece que esto es una caja está más noche va a querer el lonchi va a querer el lonchi para llevar ahí estábamos gente y una paloreja ahí estábamos gente ¿verdad? ¡Gracias!